Gracias por un aplauso ahí Quiero salir a mi pagar Y buscar energía por la ciudad No sentiré ilusión en mis pies Y el sol a caminar Quiero cantar y respirar Que la gente fresco con la ciudad No seguiré con sus sueños y sus dudas Y miro algo a la mano Y lo gritaré lindo tu desplazas Y lo en el mundo vino a romper Por eso quiero cantar Quiero poder cambiar mi vida Por sonrisa y alegría En el país de Japón En el país de Japón Lo que te hace a luz que ilumina El mundo es el mundo Porque tú eres un bendito Y ya tú eres mayor En el país de Japón En el país de Japón Y ya tú eres mayor Y ¿es menor que eres mayor? Y que menano Por sonrisa y mejor En el país de Japón Lo que yo busqué vino a ropar, por eso quiero cantar Sin no poder cambiar mi cabeza, no soy de esa vela de un día No soy de esa canción, no soy de la familia de Dios No soy de esa vela de un día, no soy de esa vela de un sol No soy de esa vela de un día, no soy de esa vela de un sol No soy de esa vela de un día, no soy de esa vela de un día No soy de esa vela de un día, no soy de esa vela de un día No soy de esa vela de un día, no soy de esa vela de un día No soy de esa vela de un día, no soy de esa vela de un día No soy de esa vela de un día, no soy de esa vela de un día ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!